Carlos Melegati, director de pagos del Banco Central, dio a los diputados de Asuntos Económicos su criterio sobre el expediente 21.177 para determinar las comisiones de intercambio por las transacciones de compras de tarjeta de crédito y de débito. Melegati señaló que se trabaja en cambios para la forma de pago para evitar el fraude y dar mayor seguridad a un mercado pequeño, donde el 86% de todo el comercio está en manos de seis bancos entre públicos y privados. Es drástico bajar la tasa de intercambio, solo que hay que bajarla hasta un punto donde eso tenga un incentivo para bancarizar a la población y darle tarjetas a la población. O sea, podríamos, si querés, lo podemos llevar a cero perfectamente, pero también eso elimina los incentivos por bancarizar y emitir la tarjeta. Y por el otro lado, si la tasa sube mucho, la tasa de intercambio sube mucho, eso impacta las tasas de adquierencia y entonces desincentiva el uso de la tarjeta en los comercios, porque si la tasa de adquierencia es muy alta, entonces hay comercios que dicen, háganme en efectivo mejor porque me cuesta mucho la tasa. El experto bancario pidió algunos cambios al proyecto de ley, entre ellos, no referir exclusivamente a tarjetas de crédito y débito, ya que existen otros tipos de pago, así mismo como dejar la responsabilidad de esto vía decreto y que sea la lista la que determine qué deben cumplir con la regulación, así como cambiar la redacción del artículo 4, ya que representa inconsistencias técnicas al establecer primero que la determinación de las comisiones debe realizarse con base en criterios técnicos y concordancia con las mejores prácticas internacionales y luego dispone que la comisión de las tarjetas de débito debe ser menor a la comisión de las tarjetas de crédito. El legislador independiente Erick Rodríguez Steller cuestionó la razón de las comisiones sean más bajas en otros países. Yo no hacía un estudio comparativo de países, uno va a notar que en otros países las comisiones son más bajas de las que se cobran en Costa Rica, ¿cuál razón les daría a usted para que suceda eso en este país? Hay que estudiar las eficiencias de los sistemas financieros y cómo esto impacta, digamos, este tipo de tasas, pero de lo que uno ve en Costa Rica, cuando ya comparamos punto 2, punto 3, punto 4, uno ve que hay algún espacio. Para el diputado oficialista Huelmer Ramos, los costos por hacer transacciones con tarjetas son iguales sin importar el monto de estas. Es importante porque desde la perspectiva tecnológica es el mismo costo que tiene la llamada, es un registro contable igual cuando se hace de donde sea y cuando se le estamos aplicando una tasa de 4% a las pines, uno que está pensando en el fomento de la economía, principalmente de la más pequeña, cargarles una tasa muy alta, pues yo como legislador tengo que decir que estamos actuando de manera discriminatoria con lo que quisiéramos fomentar también nosotros y entonces ahí deberíamos de tener nosotros un poco de cuidado y observar esto.